Cada 24 de mayo la Iglesia Católica celebra las fiestas de la Virgen María Auxiliadora. Históricamente, el título comenzó alrededor del año 1558, cuando esta invocación era mencionada en las letanías que se recitaban en el Santuario de Loreto, en Italia. Estas menciones fueron aprobadas por el Papa Clemente VIII en 1601. San Juan Bosco, a quien la Virgen se le apareció en sueños para que le construyera un templo con el título de Auxiliadora, es quien promovió la adoración de la Virgen María Auxiliadora entre sus feligreses. San Juan Bosco también aseguraba a sus jóvenes que él y muchos fieles obtenían grandes favores del cielo con la novena a María Auxiliadora y la ejaculatoria dada por San Juan Damaceno. Con imágenes y reportes de Javier Aparicio, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.